Ya a mi lado tengo al arquero del club Juventus, Jorge Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nervioso, pero ya feliz porque se hizo lo que se tenía que hacer. Hubo un error en el primer tiempo, pero nos reivindicamos con todas las ganas del mundo de seguir adelante y de jugar la primera ascenso en la que ascendimos. Muy bien, una participación muy destacada la que tuviste. Sí, hubo un error en el primer tiempo, pero con corazón se lo reivindicó y a jugar con todo. ¿A quién va dedicada esta victoria y este ascenso? Primero, primeramente siempre a Dios y después a todas las personas que están siempre conmigo. Aquí vemos la presencia también de la familia, de los amigos. ¿Qué le decís a ellos? No, que muchas gracias por apoyarme y que espero que sigan viniendo y así para seguir adelante. ¿Qué se viene para este 2019? Seguir con el equipo, con el club. He tenido otras ofertas, tal vez del Club Libertad, pero no es nada muy concreto. Pero yo creo que seguimos con el club por el apoyo que nos da el profe. Muy bien, Jorge, nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista, mucho éxito y a seguir adelante. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.